A punto de arrancar el compromiso, Silbato a la boca, pitazo inicial, movido Olimpia. Afuera pasa la historia, aquí ya arranca Olimpia de Italia Sport Colombia. Lesme se equivoca, Ortigosa recupera Sport Colombia, pelota al medio, balón por la derecha. Este es el primero del partido, define, no te puedo creer, Luka acaba de fallar en Sport Colombia. Olimpia, llegó Cantero pisando el área, Oscar Amarilla definió Ancho. ¿Mala decisión o mala definición? ¿Qué pasó, señor comentarista? Presidente Ayes Atlantía, así que la gente ya sabe, el domingo, 15 horas, ¿cómo para ir a ver? ¿Dónde va a ser Atlantía, Presidente Ayes? Va a ser en el Fortín de Tacumbú. Y es para el centro, que fue el cabezazo del arquero. Excelente, fantástico, Hugo Rolón, monumental, el cabezazo de Giovanni. Tenía destino de red, pero Rolón estaba atento, señor comentarista. Sí, hace algunos minutos remarcábamos que Olimpia intenta llegar por la zona derecha, preferentemente elige ese sector para generar profundidad. Aquella de Amarilla aparece recientemente esta posibilidad también para Olimpia de Italia, así que se equilibró todo en cuanto a situaciones importantes de gol. El centro. Le ha dado el viento, ¿eh? ¿Movió la pelota el viento? Totalmente, totalmente. Porque favorece justamente a Olimpia de Italia el tema del viento. ¿Hizo volver al arquero, Landolfino? Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Ahí va Lesme, pelota al medio. Camarra, se equivoca el perrito, recupera el conjunto de Sport Colombia, pelota al medio, viene Pérez, define Pérez, de zurda, Pérez. Sí, señor, agárrese de la cabeza. Se agarran todos los de Fernando de la Mora de la cabeza porque estaba el primero del partido, Landolfi. Sí, señor. Aquí termina desperdiciando una muy buena posibilidad. Son dos ya por parte de Sport Colombia. En el arranque nomás del segundo tiempo. Qué inmejorable posibilidad para Pérez. Aníbal Martín Pérez, el que desperdició. Buen inicio de la etapa complementaria. Arranca por la derecha, amarilla, amarilla. Se mete muy bien dentro del área amarilla. El centro, al medio. Está el primero por arriba. No se puede creer. Por arriba otra vez. Se agarran de la cabeza Giovanni Cantero, Landolfi. Mirá. Poco creíble realmente. Dos situaciones de manera consecutiva que tuvo Sport Colombia sumándose a la de amarilla también en el primer tiempo. Lo puede terminar también aquí si quiere. Y justamente. Ya está. Pasó eso. Señoras y señores, final del compromiso. Para qué complicarse, dijo el árbitro en la última. Cero para Olympia de distancia, cero para Sport Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!